Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a quienes nos acompañan y se han unido a esta sesión. Bueno, recuerdo entonces las reglas de juego del seminario. Vamos a tener la presentación de Andrés más o menos de 50 a una hora, es decir, hacia la 1, 1 y 10. Andrés estaría terminando su presentación. Durante ese espacio pueden haber preguntas aclaratorias, pueden haber preguntas muy puntuales solamente para garantizar que estamos siguiendo el hilo de la presentación. Y luego ya tendremos entonces hasta la 1 y media para comentarios, preguntas y pues en general discutir y dialogar al respecto. Entonces, habiendo dicho eso, pues nada, estoy muy contento de que Andrés Cantillo nos acompañe aquí en este seminario CID. Andrés es economista de la Universidad Nacional de Colombia y pues terminó su doctorado ya hace también un rato y en ese momento es profesor asociado en Kansas City, en Kansas Community College. Y pues ha venido ya hace un rato trabajando en estos temas. Me acuerdo también un trabajo que tenía allí que presentó también sobre también como producción y circulación en SRAFA. Entonces, estamos muy contentos de tener a Andrés acá, de vuelta a la casa, siempre bienvenido. Y pues nada, Andrés, muchas gracias y el espacio es suyo. Bueno, muchas gracias por esta amable invitación al seminario. Agradezco mucho la presencia de todos y entonces doy comienzo a mi presentación. Entonces, ¿están viendo ya la presentación, John Mauro? Sí, se ve bien. Aprovecho para también pedirles a las personas que si quieren hacer preguntas, comentarios y no pueden abrir el micrófono, no lo quieren hacer, también lo pueden hacer en el chat y yo transmito sus inquietudes y que mientras tanto, mientras esté la presentación, pues mantengamos los micrófonos cerrados. Sí, y a mí no creo que me lleguen notificaciones de Google, entonces, sí, cualquier cosa me interrumpen con tranquilidad. Bueno, de nuevo, muchas gracias por esta amable invitación. Estoy muy contento de poder presentar mi trabajo en la universidad. Bueno, pues, bastante del trabajo es, por supuesto, fruto de la educación que recibí en la Universidad Nacional, entonces espero poder hacer honor a ello. El título de mi presentación es Los compromisos de producción, clave para entender el papel de dinero y las finanzas en el sistema productivo. Entonces, como una primera instancia, voy a explicar o introducir un poco este concepto de los compromisos de producción. El concepto de compromisos de producción es algo que estoy desarrollando, que empecé con mi disertación de doctorado y continúo desarrollando. No es un concepto que está muy establecido en la ciencia económica y cuya importancia, como mostraré en un momento, no ha sido dada a este concepto. La importancia que se le debe dar a este concepto no le ha sido otorgada. Entonces, lo que yo planteo hacer en esta presentación es mostrarles dicha importancia. Entonces, los objetivos de la presentación son el primero, mostrar que los compromisos de producción son necesarios en economías en donde hay división del trabajo y especialización. El segundo objetivo es mostrar que el dinero y otros activos financieros no tienen valor a menos que sostengan un compromiso de producción o un conjunto de compromisos de producción en la economía. Y un tercer objetivo es mostrar las implicaciones teóricas y prácticas de involucrar estos compromisos de producción en el análisis económico. Voy a comenzar con unos preliminares. Entonces, en una primera instancia quiero mostrar un paralelo entre la economía ortodoxa y lo que yo considero es la economía heterodoxa para situarme de una vez en el lado heterodoxo de la economía. Entonces, como un conjunto de principios metodológicos, la economía ortodoxa se basa en el concepto del equilibrio, mientras que la economía heterodoxa se basa en un concepto de autorreemplazamiento, o lo que tiene que ver con la sobrevivencia o la solvencia de una economía. Por otro lado, la economía ortodoxa se basa en este ideal racional en el que el analista económico tiene la capacidad de predecir los fenómenos económicos, digamos, por ejemplo, el precio del dólar o el precio de una acción. Y como dicha capacidad es poseída por el analista económico, entonces, como un principio de consistencia, se tiene que aceptar que los agentes dentro del modelo, los que toman decisiones dentro del modelo, también pueden tener acceso a dicho conocimiento. Entonces, esto genera una relación muy particular entre el científico económico y el objeto de estudio. Y que está relacionado también, en el caso de los mercados financieros, en la hipótesis de eficiencia de mercados, en el que los mercados van a proveer el incentivo para que los agentes actúen racionalmente. Por otro lado, la economía ortodoxa, en el caso de la economía ortodoxa, los precios pueden fluctuar de manera sorpresiva y tienen la capacidad de generar información que no se poseía anteriormente. Por el lado de la economía ortodoxa, tenemos que hay una predicción, si no determinística, probabilística, y tenemos ese ideal de las expectativas racionales, en el que, por un periodo de tiempo, los agentes no tienen o no se equivocan sistemáticamente de sus predicciones. Y por el otro lado, en la visión heterodoxa que yo propongo, se entiende que hay una incertidumbre fundamental y que las expectativas tienen la capacidad de generar información en el sistema económico. Por el lado de la economía ortodoxa, tenemos que hay, sí, la posibilidad de unos desequilibrios y de acciones que no son racionales, pero obsérvese que siempre se toma el ideal racional o el equilibrio como un referente y cuando no se actúa de acuerdo a esos parámetros, se considera que los agentes están equivocando o están cometiendo errores. Mientras que, por el lado de la economía heterodoxa, simplemente se estudia el comportamiento económico como tal cual es y hay unos referentes de comportamiento que no solo se refieren a la esfera económica, sino que atienden a otros fenómenos de la sociedad. Entonces, con este contexto, esta visión que yo propongo rompe con la ortodoxia en términos de ver el fenómeno fundamental visto desde esta visión heterodoxa no es el intercambio y esto es diferente de la economía ortodoxa. En la economía ortodoxa se da por hecho que hay producción y a partir de ahí se analiza el intercambio de una producción, de unas decisiones de producción que obedecen a decisiones en mayor o menor medida racionales. Mientras que desde el punto de vista que yo propongo acá o con el cual me alineo, la producción no se toma por garantizada, las decisiones de producción no se dan por garantizadas. Entonces, se estudia de dónde viene la producción o cómo ésta ocurre. En adición a esto, hay un rompimiento con la ortodoxia en la metodología que se emplea en términos de generar, por ejemplo, una teoría económica, mientras que el objetivo desde el punto de vista ortodoxo sería tratar de predecir el resultado de un fenómeno económico. Desde la opinión que yo estoy proponiendo, la importancia se fija más hacia la creación de una expectativa con la teoría económica que se está realizando y se fija también en la generación de un lenguaje que sea más efectivo para comunicar dicha expectativa. Y más adelante explicaré a qué me refiero con esto. Entonces, aquí quiero mostrar cuál ha sido la raíz y cómo ha transcurrido esta investigación en sus diferentes partes. Pues, por supuesto, la primera parte o el primer trabajo importante para mi proyecto de investigación fue mi tesis de pregrado dirigida por el profesor Luis Lorente, en el cual hice una investigación sobre el concepto del tiempo en la economía basado en los trabajos de George Shackle. Y, pues, en ese trabajo hubo, dentro de las cosas importantes que pude concluir, están, por ejemplo, que cuando los encargados de tomar decisiones en la economía toman una decisión, están generando algo que no existía antes. Entonces, por ejemplo, las decisiones siempre van a carecer de información muy relevante cuando se toman. Y, en particular, siempre van a carecer de la información de que la decisión se ha efectivamente tomado. Esto parece como un perro persiguiendo su propia cola, como dicen acá los gringos. Pero la verdad es que nosotros no podemos conocer el mundo, cómo va a ser el mundo, después de que tomemos la decisión, previo a que tomemos dicha decisión. Eso es por un lado. Entonces, nosotros nos movemos en la economía cuando tomamos decisiones en unas situaciones que Shackle llama experimentos cruciales, en los cuales la realización del experimento, en este caso la toma de la decisión, transforma el mundo en el que dicha decisión ocurre y es un mundo totalmente nuevo que no podíamos conocer previamente a tomar la decisión. Entonces, el estudio de la racionalidad dentro de la economía o de las expectativas racionales carece de esa perspectiva. En adición a esto, pues, está también concluida en esa disertación, o entendí, o pude entender desde esa disertación, que la probabilidad no es un lenguaje efectivo para entender la innovación, siendo la innovación un fenómeno muy importante en la economía. Y la innovación, ¿y por qué es esto? La innovación por definición no puede estar en ninguna lista de cosas que estamos considerando en el presente. Entonces, la probabilidad, por otro lado, asume que tenemos esa lista completa de eventos que pueden ocurrir. Entonces, el hecho de que nosotros, de que por un lado estamos asumiendo que la lista completa de eventos están involucrados dentro de la función de probabilidad, la probabilidad, la suma de las probabilidades de que todos los eventos ocurran es igual a uno. Eso es completamente contrario a el reconocimiento de que pueden ocurrir en el futuro fenómenos que no se han considerado en dicha lista. Y eso es precisamente lo que pasa con la innovación. También, por supuesto, el rol del científico económico, el papel que juega el científico económico en el fenómeno económico es otra parte importante de las enseñanzas de George Shackle. Entonces, a partir de esta disertación, entonces yo continué esta investigación en un trabajo que presenté para el Shackle Studentship en la Universidad de Cambridge en St. Edmund's College. Y aquí en este trabajo hubo el avance teórico, sobre todo, hubo una realización muy importante que es por qué Shackle se dedicó a estudiar el problema de las expectativas y la incertidumbre. Y la razón de esto es porque Keynes sí mencionó que la incertidumbre fundamental es importante o que la incertidumbre es importante y las expectativas son importantes para entender cómo se desarrolla el fenómeno económico, pero no explicó cómo se forman dichas expectativas en ese contexto de incertidumbre fundamental. aunque Keynes no lo llamó así. Pero entonces Shackle se dedica a entender cómo se forman las expectativas en un mundo donde hay incertidumbre fundamental. basado en este artículo entonces publiqué un artículo en el Journal of Post-Kination Economics sobre la función de sorpresa potencial donde Shackle donde yo propongo que el concepto de Shackle o la idea de Shackle de la sorpresa potencial es importante en la medida que provee un lenguaje que es más efectivo que el lenguaje de la probabilidad para comunicar expectativas sobre un futuro que es incierto. Y como dije anteriormente el lenguaje de la probabilidad no es efectivo por las razones que ya expuse entonces se necesita otro lenguaje en el que no se asuma que se tiene la lista completa de eventos que pueden ocurrir en el futuro pero que al mismo tiempo permita permita al analista económico o a la persona que está tomando la decisión comunicar esas expectativas sobre el futuro que en economía tienen que ver mucho con variables que son escalares o sea por ejemplo los precios o la cantidad que se va a producir o el producto interno bruto cualquiera sea esta la variable muchas variables son de tipo escalar se requiere formular expectativas sobre ellas pero dichas expectativas deben formularse de forma tal que no que no sean restrictivas de dicho futuro en adición a esto es importante que los el analista económico sepa que lo que está creando con su con su teoría es una expectativa y es una expectativa que no está descubriendo qué es lo que va a pasar sino que tiene la capacidad de originar dicho futuro y es aquí donde creo donde creo yo que está la conexión una de las conexiones más importantes entre Shackle y Keynes porque Keynes sí fue muy bueno en explicar que la acción del gobierno puede sacar a la economía de una crisis es una forma de construir digamos el futuro en lugar de predecirlo simplemente pero Shackle se dedicó más bien a encontrar cómo puede ocurrir dicha 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 construcción del futuro sea esto una crisis económica o un auge a partir de las expectativas de en particular los inversionistas entonces es ese punto ese punto digamos metodológico es es lo que a mí me gusta resaltar en términos de o que yo quiero resaltar en términos del papel de las expectativas su rol como como constructores de lo que va a pasar en vez de como predictores de lo que va a ocurrir entonces con base en estas ideas metodológicas que yo he ido acumulando a través de entender a Shackle y reflexionar sobre el tiempo y el rol de las expectativas y pues habiendo siendo también después de haber sido expuesto también aquí pues tuve la fortuna de tener al profesor Frederick Lee como mi profesor aunque no soy su mejor representante de sus teorías pero él sí tenía mucho énfasis en el modelo de insumo producto y pues pues yo estaba con esa curiosidad como de ver bueno qué tiene que ver Shackle y su visión del tiempo y su visión de y esta idea de las expectativas y de la incertidumbre fundamental qué puede tener eso que ver con un modelo insumo producto entonces las primeras preguntas que yo me hacía era bueno entonces nosotros tenemos un modelo insumo producto el modelo insumo producto pues refleja lo que ocurre durante un periodo y el periodo pues tiene un comienzo y un final entonces pues una de las de las de los puntos donde donde hay lugar para las expectativas es esa 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 brecha que hay entre el comienzo del periodo y el final del periodo al comienzo del periodo los productores esperan producir unos determinados productos bajo las condiciones establecidas o las relaciones técnicas establecidas dentro del esquema insumo producto entonces entonces ahí empieza ya a vislumbrarse como como una forma en la que las expectativas y la incertidumbre pueden entrar en ese modelo y en algún momento en algún momento estudiando para los exámenes acá pues me tomé con me topé con con las lecturas de Wayne Godley y de Augusto Graciani y los circuitistas y estas ideas de que para estas ideas del motivo financiero de Keynes en las que para producir primero toca endeudarse y y de alguna forma estos tres elementos shackles más la idea de insumo producto más la idea esta idea de los circuitistas de que para producir aquí donde dudarse en algún momento y después y tratando de volver hacia los clásicos entonces me doy cuenta de de la idea fundamental de lo que quiero presentar acá que es que para que pueda existir especialización pues sí debe originarse una deuda pero dicha deuda es una deuda que ocurre entre los productores que se especializan en dicha economía y voy a mostrar después cómo ocurre eso pero este es el devenir desde la incertidumbre pasando por esta idea de los circuitistas ahora y por los clásicos para conectar esta idea de la matriz insumo producto con las expectativas entonces pues a raíz de eso publico también un artículo que es de hecho uno de los capítulos en gran parte uno de los capítulos de la disertación con el título de los compromisos de producción y las bases financieras de las economías especializadas y pues ahora me encuentro trabajando en la escritura y publicación de un libro con el título The Financial Foundations of Production and Uncertainty donde espero conectar esto pero además agrego el punto de cuál es el rol del dinero o cómo se conecta el dinero y los activos financieros con esta noción de los compromisos de producción entonces este es el devenir del trabajo de esta investigación ahora paso a la segunda sección que son los compromisos de producción como tal el concepto realmente es un concepto severa probablemente ya ustedes pudieron anticiparlo un poco es algo relativamente básico pero tal vez por lo básico ha permanecido oculto a la vista de la teoría económica en general los compromisos de producción como yo los planteo son son muy importantes no puede haber especialización sin dichos compromisos de producción y son un hecho fundamental para entender la relación del dinero y la relación entre el dinero y los activos financieros y la producción también dan origen a una nueva función del dinero como veremos después y tienen una conexión con las finanzas y es extraño que a partir que aparte que a pesar de su importancia los autores que han investigado la división del trabajo como Adam Smith David Ricardo y otros y otros escritores a ellos les ha pasado por desapercibido según yo planteo entonces lo que voy a hacer es voy a explicar los compromisos de producción en el caso de dos productores y luego voy a extender este concepto para el caso de múltiples productores entonces pasemos al caso de los compromisos de producción entre dos productores aquí tenemos un caso sencillo que hay un carnicero y un panadero y la idea es la idea es que el panadero no se especializaría en la producción de pan si no confía en que el carnicero va a producir su producto y lo mismo va a pasar con el carnicero el carnicero no se especializaría en la producción de carne si no confía en que el panadero va a producir lo suyo entonces esa es la raíz de los compromisos de producción para el implícita o explícitamente cuando el panadero se especializa en la producción de pan está aceptando el compromiso de producción del carnicero y viceversa y dichos compromisos de producción son una relación financiera como veremos más adelante entonces en este caso el compromiso de producción el carnicero se compromete a producir dos libras de carne el panadero se compromete a producir cinco panes y entonces el ahorro de cada productor el carnicero tiene un ahorro de cinco panes representados por el compromiso que se aceptó del panadero y el panadero tiene un ahorro de dos libros de carne representados en el compromiso de producción que se aceptó del carnicero y entonces en este en estas expectativas las expectativas del cumplimiento de dichos compromisos ponen en funcionamiento el sistema productivo y se observa aquí que las expectativas tienen un papel originativo más que puramente predictivo entonces estos compromisos de producción pueden ocurrir de muchas formas pueden ocurrir de una forma vertical o lo que lo que ahora en adelante yo voy a llamar vertical es lo que ocurre a través del tiempo es la es la dimensión intertemporal de la economía entonces por ejemplo un compromiso intertemporal un individuo puede hacer un compromiso consigo mismo hoy hace una cosa y después en el futuro va a hacer otra cosa diferente es un ejemplo de división o especialización intertemporal o puede ocurrir entre diferentes productores o en la dimensión horizontal como presentamos aquí entre el panadero y el carnicero y en adición a eso pueden haber múltiples niveles de agregación porque esto no solamente ocurre entre individuos sino entre grupos de individuos ocurre entre divisiones dentro de una firma o entre grupos de firmas con otras firmas o entre industrias entonces hay diferentes niveles de agregación y la relevancia de los compromisos de producción depende de lo que se considera útil para el análisis económico con algún propósito determinado entonces dependiendo Andrés una pregunta en ese ejemplo que usted pone del panadero y el carnicero ellos conocen ya los precios entonces ¿cómo se determinan los precios? porque ahora los precios se necesita que se conozcan antes de que incluso se haya producido el establecimiento de los precios a ver yo iba a tratar ese punto más adelante gracias por la pregunta pues ah no pero tiene el sorteo no no tranquilo si lo toca más adelante está bien sí sí pero gracias sí es el establecimiento de los precios es algo que ocurre debido a la competencia digamos desde el punto de vista por ejemplo de los clásicos y se puede tomar que si dicha competencia existe entonces esos precios se determinan digamos si en un periodo dado digamos el carnicero consideró que el precio ofrecido por el panadero no fue justo entonces hay un ajuste después pero esto pero esto digamos no necesariamente no necesariamente tiene que atender a a una noción de equilibrio que creo que que creo que es donde donde está el cuestionamiento estos acuerdos en tanto son entre productores que digamos tienen diferentes tienen diferentes pueden tener diferentes culturas o diferentes razones por las cuales aceptan un determinado compromiso estos estos compromisos pueden atender a no solo a nociones de competencia sino a otros a otras razones voy a seguir adelante y si la la pregunta no se resuelve más adelante entonces vuelvo a ella gracias bueno entonces los compromisos de producción según los presento acá son una relación financiera entonces previo al intercambio de bienes y servicios estos deben producirse primero pero para que la producción ocurra debe haber un intercambio de los compromisos de producción entonces eso creo que hasta ahora a ese punto estamos claros entonces el segundo el segundo punto es los compromisos de producción es una relación crédito débito particular se hacen efectivos con el ofrecimiento de los bienes y los servicios producidos entonces aquí por ejemplo en este punto pues uno diría bueno el panadero en el mundo real el panadero produce su pan sabiendo que va a haber carniceros produciendo su carne y y y no por el hecho de que yo me haya especializado los carniceros me van a dar su carne sino yo tengo que producir mi pan para que entonces con el producir mi pan yo pueda hacer efectivo el cumplimiento de dicho compromiso de producción entonces es una relación financiera muy particular porque pues no no es una relación de deuda como como cuando uno va al banco y uno firma un papel que debe un dinero y lo tiene que pagar en cierto tiempo pero al mismo tiempo existen y esto es una relación financiera que pues que estoy explorando hasta el momento ¿por qué la llama financiera Andrés? porque hay una relación de débito de deuda hay una relación de deuda entre los productores ellos se deben entre ellos esos compromisos aunque no explícitamente y el productor que se especializa él considera que otros productores deben producir sus productos lo da por hecho sí lo toma por hecho ¿hay una tasa de interés? ¿hay una tasa de interés? en términos de la tasa de interés puede haber una tasa de interés monetaria o puede haber una tasa de interés entre en 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 especie digamos en términos de los bienes que son que son ofrecidos ¿sí? ¿cuál es esa tasa de interés y cómo se fija esa es otra esa es otra pregunta relacionada a cómo se fijan los precios o cómo se establece la cantidad que se va a a comprometer entonces lo que lo que hay en el en el y si volvemos al comienzo de la presentación lo que hay en términos de la fijación de precios y la tasa de interés si nos situamos sobre bajo la la parte heterodoxa es una razón de autorreemplazamiento queremos queremos reconstituir la estructura productiva que tenemos en este momento o queremos producir o queremos generar una nueva estructura productiva y entonces dependiendo de 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 cuál sea la respuesta a esa pregunta entonces es que se fijan los precios y es que se fijan es que se fijan las las tasas de interés que las que por supuesto que las hay pero la tasa de interés la tasa de interés digamos en términos de los bienes claro que se la veo yo y no y este de nuevo es un es un tema que está en desarrollo yo no he desarrollado por completo este este tema pero desde lo que he desarrollado pienso que sí que sí lo si hay dichas tasas de interés y que pero que dichas tasas de interés no necesariamente son monetarias que dichas tasas de interés pueden obedecen más desde el punto de vista de Rafa de la crítica que hizo al libro de Hayek en 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 este momento se me olvida la fecha de la de dicho artículo pero es donde Rafa habla de las tasas propias de interés de los de los de los bienes 1932 no se no se da gracias gracias sí entonces en eso en ese en esa idea es que es que yo estoy pensando más más que en una en una pura tasa de interés monetaria ok so entonces entonces tiene dos partes quien lo acepta y quien lo propone entonces para comprar los insumos de lo que se va a producir entonces el productor tiene que formular dicho compromiso de producción y es a cambio de la formulación de dicho compromiso de producción que el productor recibe los insumos de lo cual va a producir la compra de insumos es la proposición de un compromiso de la venta de insumos es la aceptación de un compromiso hay una expectativa del cumplimiento del compromiso y hay un gasto de recursos con base en las expectativas creadas por dicho compromiso entonces cuál es la operación de los compromisos de producción cada productor formula el compromiso de producción a otros productores y a cambio de esto los otros productores proveen a cada productor de los insumos del proceso productivo entonces observe que aquí lo que lo que pues que es lo que uno ve uno ve que se piden préstamos o para poder para poder realizar la compra de insumos o se usa dinero para la compra de insumos y lo que yo tengo en la mente cuando estoy proponiendo esto es que cuando se da el dinero por la compra de insumos es estoy haciendo una promesa de producción a quien me vende dichos insumos implícitamente eso es lo que eso es lo que tengo en mente entonces cuál es el funcionamiento de los compromisos de producción hay un cumplimiento un cumplimiento de un compromiso de producción es un pago de la deuda con lo producido el titular de un compromiso tiene un ahorro de los bienes y servicios que puede adquirir con lo producido y el proponente de un compromiso está elaborando un gasto de inversión propone un compromiso a cambio de dicho de los insumos en los compromisos de producción tienen una fecha de expedición una fecha de vencimiento tienen un periodo tienen un periodo tienen el producto al que hacen referencia y tienen una cantidad y tienen una cantidad a producirse entonces miremos cómo esto evoluciona hacia los compromisos monetarios de producción entonces volvamos a nuestro panadero y nuestro carnicero imaginemos imaginemos que que dicho que el panadero y el carnicero intercambian dichos compromisos de producción de forma escrita como veremos en un momento antes de eso notemos que hay compromisos de producción que puede que no se cumplen o sea la estipulación o la promesa de que se va a producir algo puede no hacerse efectiva los compromisos de producción originan el aparato productivo que es como ya vimos que funcionan es a raíz de ellos que se pone en marcha el proceso productivo y los compromisos de producción en parte determinan los precios de intercambio que era relacionado con la pregunta que hizo el profesor Mario García hace un momento entonces nuestro panadero y carnicero entonces imaginen que entonces intercambian en vez de hacer el compromiso verbal intercambian unas notas donde garantiza donde donde estipulan dicho compromiso el panadero da su nota al carnicero y el carnicero al panadero y ya tenemos algo escrito que garantiza el compromiso mi contención es que con dichas notas de papel se pueden utilizar como garantías se pueden usar cambiar de denominación se pueden hacer préstamos con ellas dichas notas de papel el valor de dichas notas de papel se basa en el cumplimiento de los compromisos de producción propuestos ya hablamos del carácter originador de los compromisos y dichas notas que intercambian el panadero y el carnicero pierden valor a medida que se cumplen los compromisos es decir el valor de la nota se transfiere a lo que se va produciendo a medida que se va produciendo entonces ahora imaginémonos que se establece un numerario por ejemplo el pan y se establece la equivalencia entre una libra de carne es igual a dos y medio panes el compromiso del carnicero es igual a cinco panes en ingresos y el compromiso del panadero es igual a cinco panes en ingresos entonces ya observen que los compromisos de producción a medida que vamos monetizándolos entonces pasan de ser pasan de ser el intercambio o la promesa de intercambio y de producción de bienes específicos y ahora ya se pueden formular en términos de numerario cuando este se establece entonces se empieza los compromisos de producción que antes se basaban en el cumplimiento de la entrega y producción de ciertos bienes se empiezan a diluir cuando se empiezan a monetizar y entonces ya se empieza a perder la relación entre digamos el tiempo que toma producir el pan y el tiempo que toma y el esfuerzo que toma producir la carne se empieza el trasfondo de los compromisos de producción se empieza a diluir a medida que los vamos monetizando y se separan esos periodos de producción el tiempo y demás se separan de su sustancia y ahora se empiezan a establecer en términos monetarios y ahí es donde empieza a haber una dislocación en el sistema o la posibilidad de una dislocación en el sistema productivo entonces nosotros podemos seguir más adelante y decir que y establecer que el precio de un pan son dos pesos y el precio de una libra de carne son cinco pesos y entonces ya digamos el compromiso de producción se establece en términos de los ingresos monetarios que cada productor espera generar y ya completamente separado digamos de la sustancia de lo que implican dichos compromisos entonces esa es la idea ambos productores comienzan con diez dólares para comprar insumos y los vendedores de insumos aceptan los compromisos de producción correspondientes entonces observe que aquí hemos hecho una evolución de los compromisos de producción de verbales o implícitos a compromisos de producción formulados en notas de papel ya tenemos unas notas de papel que ya digamos se ve más explícitamente el carácter financiero de dichos compromisos notas de papel con los cuales se pueden negociar se pueden establecer otros activos financieros basados en dichas notas de papel y ya cuando pasamos a la formulación en términos monetarios ya dicha dicha separación digamos entre la sustancia del compromiso de producción y lo que se espera generar en términos de ingreso monetario ya se hace más latente entonces entender la economía o entender el sistema productivo con estos compromisos de producción agrega una función adicional al dinero ya conocemos las funciones del dinero en términos de medios de pago tanto para la compra como el saldo de deudas como unidad de cuenta como reserva de valor pues yo propongo que con los compromisos de producción y la importancia que estos tienen en la economía el dinero tiene una función muy importante que es la formulación de dichos compromisos de producción entonces como dije esto esta dilución de los compromisos de de los compromisos de producción en la medida que transitamos hacia el dinero entonces produce una separación entre el tiempo que toma cumplir esos compromisos y el y el bien particular al cual hacen referencia entonces entonces lo que tenemos o el el concepto de de hacia el cual voy es que en la economía tenemos múltiples tipos de activos financieros tenemos pues por un lado el dinero y o el o el efectivo pero también tenemos otros tipos de activos financieros bonos tenemos acciones o derivados futuro hay una gran variedad de activos financieros con unos plazos para cumplir sus pagos correspondientes y esos esos esa estructura de pagos de una u otra forma de una u otra forma en algo refleja la estructura productiva pero por supuesto hay momentos pero por supuesto nada garantiza que dicha estructura de pagos en por el lado de los activos financieros va a corresponder a la estructura de pagos o de cumplimiento de los compromisos de producción en la estructura de producción no hay necesariamente una correspondencia entre los dos entonces ahí es donde tenemos la posibilidad para que para que existan disfuncionalidades entre estas dos esferas entonces la el argumento principal que yo propongo es que es que para poder saber si una estructura de pagos financieros es funcional se debe conocer la estructura de producción y los compromisos de producción asociados a esa estructura de producción ese es el ese es el concepto esencial entonces bueno cuando tenemos compromisos de producción hay una hay una separación entre los periodos de ahorro y el periodo específico implicado por cada industria entonces este esta esta visión como ya anticipamos antes contrasta con la teoría del equilibrio general aquí precisamente tengo el artículo del que hablábamos anteriormente de Sraffa donde él publica donde él sostiene que que es importante conocer las tasas de interés no sólo monetarias sino que hay también unas tasas de interés de los propios productos asociados a los propios productos que es necesario estipular pero no hay una relación necesaria entre dichas tasas de interés propias y los precios que esos productos tienen en cualquier momento del tiempo entonces entonces digamos hay que atender a atender a ambos ambas dimensiones de la economía si se quiere ahora de qué dependen dichas tasas de interés y de qué dependen dichos precios pues de la evolución de la estructura productiva pero en una economía donde los compromisos de producción se hacen en dinero digamos ya no dicha no hay no hay una compatibilidad entre 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 esas entre la esfera financiera y la esfera productiva de la economía entonces ok entonces ya hemos hablado de que las expectativas no predice sino participa en la producción del fenómeno económico y que los fundamentos financieros de la producción basados en los compromisos de producción son hacen parte de de esta creación de lo que vamos a hacer de la economía o de lo que se hace en la economía ya hablé de estos dos artículos entonces no los voy a mencionar de nuevo entonces la alternativa pues se basa en parte en la teoría general de Keynes en también en el libro de Pacinetti de Cambridge Cambridge Keynesians y en un concepto que Luigi Pacinetti desarrolló a partir de del libro de Rafa de los de la producción de bienes por la producción de mercancías por medio de mercancías y es un pie de página que tiene es Rafa donde él desarrolla el concepto o propone el concepto de sus subsistemas y el objetivo de ese concepto en ese en ese pie de página es tratar de establecer las cantidades indirectas directas e indirectas de trabajo requeridas para producir cada uno de los bienes en el producto neto entonces Pacinetti toma este concepto de de es Rafa y lo desarrolla en en algo que él llama integración vertical y y entonces pasado entonces él desarrolla esto usando ya las matriz de insumo producto entonces entonces esta es la idea con la cual yo yo trato de conectar ambos ambos conceptos entonces imagínense que cada industria en la economía es como nuestro panadero y nuestro carnicero y ellos hay unas relaciones de insumo producto entre ellos y hay un comienzo del periodo y un final del periodo entonces al comienzo del periodo los productores formulan unos compromisos de producción que esperan cumplir al final del periodo y correspondiente a dichos compromisos de producción cada industria emite la correspondiente el correspondiente la correspondiente financiación el correspondiente documento o dinero que 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 en donde proponen dicho compromiso de producción entonces lo que tenemos en cualquier momento del en cualquier momento del tiempo en la economía es un número de industrias las cuales están produciendo su producto correspondiente que se han comprometido a proveerlo en cierto tiempo y que para hacer ello han emitido deuda o han emitido ese compromiso representado en los activos financieros que hay en la economía por supuesto en cualquier momento en cualquier momento los activos no hay nada que garantice que esos activos financieros corresponden completamente a lo que la estructura estructura productiva está produciendo pero pero pues digamos hay alguna funcionalidad pero esa funcionalidad no es completamente garantizada a veces a veces se rompe y a veces no es tan deseable como se quisiera entonces lo que yo propongo es es que mediante entender la estructura estructura productiva y cómo cómo esa estructura productiva evoluciona a través del tiempo y entendiendo los compromisos asociados los compromisos de producción asociados a esa estructura productiva entonces nosotros podemos nosotros podemos analizar la funcionalidad de los activos financieros que implican dichos compromisos de producción esa es la idea entonces la idea es viéndolo desde el punto de vista de la matriz insumo producto es que digamos yo planteo ver esta matriz insumo producto como una forma de formular las expectativas sobre el proceso productivo y planteo mirarla más como el establecimiento de unos compromisos de producción que deben de una u otra forma verse reflejados en los activos financieros existentes en la economía en un momento dado como dije este el desarrollo de este de este concepto pues o parte de esta investigación se basa en la noción de integración vertical en la que en la que Pacinetti en un artículo en 1973 si mi memoria no me falla quedan cinco minutos Andrés bueno en la en la si mi memoria no me falla en 1973 propone propone que hay una forma de hacer compatible el análisis intersectorial digamos de las relaciones consumo inversión consumo ahorro con las dimensión con la dimensión insumo producto de la economía hay una forma de analizar dicha compatibilidad y es precisamente con este con esta idea de la integración vertical por la cual se puede estimar las cantidades directas e indirectas en el caso de la forma como lo usa Pacinetti de trabajo requeridas o de insumos en general de hecho requeridas para para producir un determinado bien dentro de dentro de dentro del producto neto entonces el modelo de Pacinetti empieza con un modelo de producción de mercancías por medio de mercancías la primera ecuación es la ecuación del producto neto hay un producto total con el que comienza la economía que es la multiplicación de la matriz X por la matriz Y y hay una cantidad de esos insumos que se gastan que es determinada por la multiplicación entre la matriz X y la matriz A y de hecho y de eso queda el producto neto que es Y y derivado de eso están las cantidades necesarias de trabajo que deben tenerse digamos al inicio de cada periodo y las cantidades de capital que deben tenerse al inicio de cada periodo entonces basado en esa en ese sistema de ecuaciones entonces Facinetti habla de o usa la matriz algo que se llama la matriz leontidez inversa y entonces él cuenta él muestra que hay diferentes interpretaciones que se han hecho de dicha matriz y entonces lo que él lo que él hace con estas diferentes interpretaciones es o lo que o él da una interpretación muy particular en la en su libro de lecturas en la teoría de la producción pero lo que yo propongo es que hay otras interpretaciones que se pueden añadir a dicha matriz y hay tantas interpretaciones como formas de hacer compromisos de producción en la economía y entonces entonces digamos el la clave del asunto está en saber cuál interpretación de la matriz inversa de león tief ajusta mejor a la forma como se han formulado los compromisos de producción en la economía reflejadas a su vez al menos en parte en los activos financieros existentes entonces como observaciones finales los compromisos de producción son los fundamentos financieros del sistema productivo es posible y necesario comparar los compromisos con los activos financieros existentes en la economía el dinero es una forma de formular dichos compromisos y se puede usar una forma de analizar la compatibilidad entre el sistema financiero y el sistema productivo es usando la estructura Rafa Pacinetti pero involucrando los compromisos de producción entonces aquí dejo entonces la presentación y si hay alguna pregunta o bueno voy a leer una pregunta que había dejado el profesor Cerda y luego sigue el profe Mario García el profe Álvaro Cerda pregunta si los compromisos generan confianza o se basan en ella si los compromisos generan confianza o se basan en ella es que el concepto de confianza dentro de los compromisos de producción es como dije particular porque digamos nadie piensa cuando va a abrir una panadería que tiene que confiar en que probablemente si lo hacen pero realmente lo toman por garantizado que el productor de harina va a producir harina que los huevos el productor de huevos va a producir los huevos etcétera etcétera digamos no es no es una cuestión de confianza entre los productores particulares sino es algo que se toma se da por hecho pero entonces ese concepto de confianza tiene esa característica particular que es un poco sobre todo en nuestra economía actual es anónimo es algo que no es acordado entre los productores involucrados explícitamente pero está allí y como dije el punto importante es que es que es realmente necesario para para la para el funcionamiento del sistema productivo ok entonces sigue el profe Mario García y luego el profe José Félix Cataño si yo entiendo la propuesta de Andrés básicamente entendería que lo que está tratando de hacer es decir que el dinero surge del crédito de proveedores y estaría tratando de generalizar el motivo financiamiento en ese sentido pero a mí me parece hay dos cosas que me parecen curiosas la primera es que si uno piensa en cuáles son los proveedores que van a necesitar que le den crédito el principal en una economía capitalista porque los ejemplos que tenía eran de economía mercantil simple pero en una economía capitalista el principal proveedor que necesita que le haga crédito serían los trabajadores y eso le daría un papel al salario pero eso me lleva al otro punto y es que me parece que es una situación muy curiosa porque da la impresión de que para para que este modelito funcionara necesita que los precios y las tasas de interés y la distribución estén determinados primero en una economía de proveedor antes antes de poder meter el dinero porque porque fíjese que cuando va a pedirle los créditos a cada uno yo entiendo que le está pidiendo el crédito a uno en términos de su propia mercancía y entonces es la tasa propia de interés en términos de esa mercancía listo y eso tiene sentido pero para eso necesitaría saber cuál sería la tasa cuál sería esa tasa de interés adecuada para eso y necesitaría tener determinadas todas las tasas de interés de la economía y además que era el punto que mencionaba antes necesitaría saber cuáles eran los precios y necesitaría saber cuál es el salario el punto es que me da la impresión de que en este modelo requiere que se hayan determinado todas las variables de precios distribución y tasas de interés antes de poder meter el dinero entonces sería como contradictorio porque parecería que no es estrictamente una economía monetaria sino que el modelo solo está como un velo que se mete después de que yo ya tenía una economía de que ya completamente hecha entonces ese resultado me parece paradójico vale puedo entonces bueno con respecto a la primera parte de la parte de si los trabajadores proveen una parte importante de financiación en el sistema productivo y yo estoy de acuerdo entonces pero que agrega pero que agrega digamos yo soy muy reticente a decir bueno o sea que agrega la parte la parte digamos de los compromisos de producción según como yo como yo los veo para quien promete trabajo son los trabajadores o son los productores de los bienes salarios entonces yo con mi punto es son los productores de los bienes salarios quienes prometen trabajo mediante la mediante la mediante prometer la producción de bienes de consumo y a quien se lo prometen a los trabajadores no ellos se lo prometen a los productores de bienes de capital entonces esos son los compromisos de producción vistos desde la dimensión intersectorial que yo estaba planteando digamos más de la relación entre consumo inversión consumo ahorro tipo de tipo de análisis intertemporal pero por supuesto que al interior de esos compromisos de producción entre bienes de capital y bienes de consumo hay una de relaciones insumo producto que están ocurriendo ahora con respecto al punto de que se tendrían que haber establecido ya las diferentes tasas de interés y precios para que ocurriera el trueque mi respuesta pues sería entonces digamos yo no mi investigación no ha llegado al punto de determinar precios y determinar tasas de interés mi respuesta sería mi respuesta sería yo no sé cómo se determinan esos precios y esas tasas de interés puede ser por costumbre puede ser por las relaciones de poder entre los productores puede ser por la política por política del gobierno no sé cómo ocurre cómo pueden estipularse tengo una una cosa clara que esos precios y esas tasas de interés deben ser deben ser deben fijarse de forma tal que la economía sea solvente o sea que se re que se reincorpore que es el tema de Rafa sin necesariamente asumir que hay una tendencia de la economía a generar dicha reincorporación o dicha producción repetitiva entonces entonces esa es la parte yo no estoy diciendo se necesita saber la tasa de interés o los precios yo digo hay unos precios hay unas tasas de interés yo no sé cómo fueron determinados dichos dichos precios dichas tasas de interés yo lo único que lo único que hasta lo único que puede decir digamos lo que yo propongo es que para que haya producción especializada tiene que tiene que haber la formulación de dichos compromisos de producción tiene que haber la formulación de dichas promesas entonces entonces si esa sería mi respuesta con respecto a esa parte jose félix muy bien muy bien buenas tardes andrés bueno buenas tardes profesor mario garcía ha puesto unos elementos muy interesantes pero entonces voy a complementar una inquietud grande respecto a lo que tú presentas es lo siguiente si nosotros tomamos el modelo barro de brevo uno yo lo interpreto así ustedes me dirán si es una equivocación es hay un mundo de agentes están dispuestos dispuestos con sus dotaciones de pronto a entablar relaciones económicas con los otros pero dicen nosotros entramos ahí en esas negociaciones y a esa economía si nos conviene si no no entramos entonces el modelo dice ah bueno entonces cada uno hace hay hay un subastador que va arbitrando es haciendo ofertas y demandas y nadie acepta que funcione la economía ni el subastador tampoco antes de llegar al equilibrio o sea si 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 transponemos tu idea de los convenios en arrudebre es vamos todos para los convenios pero lo vamos a hacer cuando nos convenga si no no hacemos convenios entonces esa teoría dice el único convenio posible es el equilibrio ahí si afirman todos los convenios ahí si entonces vamos ahora si vamos a hacer la producción vamos a hacer los intercambios y todo funciona en equilibrio porque los convenios se establecen entonces tu posición tiene me parece un grado de problema tus agentes cómo son capaces de llegar a convenios si no si las circunstancias son azarosas si no hay equilibrio cierto si como tú dices no hay precios no hay tasas de interés esos agentes tuyos cómo van a ser convenios aceptables es increíble porque si no hay convenios no hay economía entonces tus agentes cómo van a hacer convenios si las circunstancias no están dadas gracias por la pregunta en este primero que todo en lo que yo promongo claro que hay precios claro que hay tasas de interés lo que lo que yo no sé es de dónde salieron yo no sé cómo se formaron no eso habría que verlo en cada eso eso habría que verlo en cada economía son arbitrarios entonces no hay convenios porque si los agentes son inteligentes si me conviene hago el convenio si no me conviene no lo hago y la conveniencia es a qué precios voy a comprar los insumos a qué precios voy a vender si no no hago convenios entonces cómo así como si yo yo entiendo yo entiendo creo que entiendo el cuestionamiento que es el siguiente situémonos entonces en una economía arrodebre en una economía arrodebre supuestamente no hay dinero y no lo han podido el problema que yo pongo no son las transacciones el problema es llegar a los convenios es que tú muy fácilmente nos pasas por alto las condiciones del convenio y si tú pasas por alto la situación de convenio el convenio se te vuelve un supuesto arbitrario si pero de nuevo situémonos en una economía arrodebre y bueno no estoy hablando el problema del dinero precisamente es que el dinero no es solo para hacer transacciones el dinero entonces si lo vemos desde un punto de vista de la economía arrodebre ellos ellos incluso lo que hace la economía arrodebre según esta perspectiva es asumir que la producción ocurre ese es el supuesto que la producción ocurre y el único problema una vez la producción ocurre es el intercambio a los precios que se establecieron como usted bien dice que se establecieron al principio no hubo necesidad no estoy de acuerdo porque uno clásico te enseña que tienen producción y tienen intercambios cierto simultáneamente pero todo ocurre en equilibrio cierto sí claro porque la producción está yo insisto mi objeción es tu teoría depende de una teoría de hacer convenios antes que la economía funcione o sea que se necesita como una armonía para que la economía funcione esa armonía es hacer los convenios entonces tu teoría depende de una teoría imagínate de n agentes para hacer convenios que todos los economistas van a preguntar cuál es la lógica de esa armonía sí pero es que es que estos convenios estos convenios no se necesitan hacer yo no estoy hablando de que se necesitan hacer ni que se hacen con equilibrio porque precisamente por eso mostré el contraste entre la economía ¿cómo demuestras que los agentes se someten a un desequilibrio? no porque en esta noción yo no yo no estoy de acuerdo con tomar el equilibrio como un referente el referente es el reemplazamiento el reemplazamiento de la economía son dos cosas diferentes yo las veo como dos cosas diferentes o sea una economía puede estar en reemplazamiento reemplazar los insumos como estaban al principio del periodo sin que eso necesariamente involucre un equilibrio y por otro lado en términos del establecimiento de los compromisos de producción el modelo de Rodebre completamente ignora que estos son necesarios no 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 el modelo de Rodebre te dice solo producimos y transamos en equilibrio el convenio es el equilibrio el convenio es el equilibrio un detalle porque yo creo que la defensa de Andrés es una con respecto a lo de Rodebre puede ser un poquito más fácil es porque en el fondo este argumento se parece más al modelo de recontratación de Jevons para obtener el equilibrio que igual es un modelo neoclásico para eso pero en el que la gente hace palabrea los intercambios que va a hacer a unos precios que son palabreados y que se pueden decir y ahí no se conoce lo que va a hacer ras puso el tanteo para eso para llegar al convenio pero de todo porque nadie acepta en esa lógica de los agentes racionales ningún agente racional va a aceptar un convenio con riesgos de perder entonces usted yo creo usted está reproduciendo diciendo que se aparta de la ortodoxia ¿cierto? usted necesita es ir a la ortodoxia a que ella le diga ¿cómo hago una teoría de convenio general para que la economía funcione a partir de un convenio general? usted necesita una teoría de hacer los convenios entre n productores y yo no sé cuántos consumidores ¿cierto? y entre los neoclásicos les pueden ayudar ¿cierto? porque esa idea de los convenios que no sean de equilibrio usted no ha demostrado nada usted tiene que demostrar que los convenios son posibles distintos a los de árbol de brega es que es que los precios de equilibrio son los precios de de esrafa básicamente ese es el argumento ¿cómo se aparta? si la referencia son los modelos si la referencia son los modelos de esrafa es una el trigo que corresponde al hierro está ajustadito ahí no hay desequilibrios o sea la economía esrafiana es una economía de equilibrio como a los de brega esa es la gran crítica que le tenemos a esrafa pero 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 ¿quién garantiza el autorreemplazamiento? ¿cómo está el autorreemplazamiento garantizado? el autorreemplazamiento ahí está eso las por hipótesis el teórico se da cuánto hierro para el trigo y cuánto el trigo para el hierro compatibles esrafa nunca estudia la incompatibilidad porque nos creemos heterodoxos y dependemos de las ideas de los ortodoxos creo que perdimos al profesor José Félix sé que se 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 ah no ya si yo no no o sea lo que me parece que el profesor cataño dice es entonces entonces como entonces es rafa es depende de arro de bre no 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 yo no estoy diciendo eso que es un modelo de equilibrio que no se sabe cómo se construye en una sociedad capitalista estrafa no nos dijo cómo un equilibrio se crea en una sociedad capitalista es cierto sólo lo determina es un es un teorema de existencia de un equilibrio de mercancías que producen mercancías pero no hay teoría del funcionamiento del mercado y del sistema capitalista para llegar a esa estructura cierto no hay ninguna explicación cierto no entonces tú lo que propones es es para llegar al funcionamiento de la economía hay que hacer una teoría de un convenio de unos convenios cierto bueno listo muy interesante listo interesante pero tú pasas por encima la teoría de cómo se hace el convenio y entonces un profesor de economía ortodoxo y heterodoxo te vamos a preguntar con chacol con incertidumbre cómo es capaz de la gente llegar a un convenio de economía general porque tú de pronto nos quieres un poquito evitar las dificultades poniendo dos agentes y la teoría de dos agentes no es decisiva para más de tres o para más de dos creo que ya creo que ya llegaba un punto entonces creo que ya veo el punto tú dependes de una teoría de los convenios pues esa teoría de los convenios y tal vez tratando de responder con lo que propongo es nosotros debemos todos conocer la estructura productiva que queremos generar nosotros no nos podemos saltar de allí hipótesis entonces todos los agentes son como dice la hipótesis de como se dice de racionalidad como es que dice expectativas racionales expectativas racionales los agentes conocen el modelo de la economía usted necesita eso usted necesita la hipótesis de expectativas racionales los agentes conocen la economía y hacen convenios no porque fíjate no porque la estructura productiva no es algo que está allí que hay que descubrir sino que es algo que queremos crear de hecho nada garantiza que una estructura productiva sea y es lo que vemos cuando hay crisis económicas que esperamos producir tantos carros no los producimos ese tipo de cosas eso nosotros lo construimos no lo predece y entonces entonces que dice la teoría de expectativas racionales y la eficiencia de mercado que el mercado tiene la capacidad de descubrir ese modelo económico no el mercado no el mercado no existe el mercado no existe esa no es la hipótesis el mercado no existe en la hipótesis de expectativas racionales es los agentes tienen un poder espectacular en la cabeza y conocen el sistema económico y por eso son capaces de calcular dónde está el equilibrio el mercado no interviene lo que interviene claro porque los precios los precios sacan a los que no son capaces de prestar no porque hay agentes distinto bueno como como vamos como vamos llegando digamos ya al final del seminario yo quería aprovechar solo para dejarle a Andrés dos ideas que de pronto pueden ayudarle en el proceso que viene haciendo de construir este concepto de compromisos de producción y uno tiene que ver con el hecho de que para mí no es convincente el hecho de considerar que los productores producen por producir y no que y no que producen para obtener un un beneficio y esto digamos al menos en la en la presentación pues digamos no no aparece allí en términos de que en efecto el el compromiso los compromisos de producción no son compromisos por producir sino son compromisos para obtener una una ganancia en el caso de los productores y en esa medida esa ganancia se realiza en la en la en el intercambio es decir al final es una producción para el intercambio y y en esa medida que es una producción para el intercambio el compromiso en el intercambio no es otra cosa sino el precio y esto en equilibrio o en desequilibrio pero siempre el compromiso es un compromiso que se acuerda en el en el en el precio entonces a mí tampoco digamos me queda muy claro al final que es lo que aporta digamos esta perspectiva de compromiso con respecto a lo que ya sabemos en cuanto a teoría de precios que precisamente nos permite tener una idea más clara de cómo se construyen digamos que acá 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 se nombran de otra forma pero que al final al final es eso o sea el acuerdo el acuerdo en el en el mercado es un acuerdo que se establece y se hace efectivo no en un papel no en un contrato formal digamos sino en un precio y y en esa medida digamos creo que hay hay mucho hay mucho que puede que digamos que la teoría de precios puede puede aclarar en esta noción de de compromiso de compromiso de producción y y lo y lo otro digamos el otro punto es que digamos no me parece tampoco me parece convincente la forma en la que finalmente aparece el dinero o sea el dinero no el dinero simplemente por lo menos en la presentación aparece como algo que finalmente se introduce por extensión pero que no hace parte de la de la no es parte esencial digamos de la de del esquema del esquema y pues lo es así porque creo tiene que ver con la herencia un poco de rafiana que hay en el en el modelo que es un modelo en el que precisamente pues no se requiere pues uno no requiere dinero para establecer el esquema de precios que en este caso se llamarían compromisos pero que yo personalmente pues no lo no logré identificar finalmente mucho cuál es la diferencia y sobre todo qué es lo que trae de nuevo el el concepto hay otra hay una hay una pregunta hay un comentario de William entonces no sé si no sé si William quiere hacerlo muy brevemente como para que Andrés sobre todo se lleve como esos elementos William ah bueno no William bajo la mano eh listo entonces no sé Andrés si igual quiere dar igual tener lo siento lo siento lo siento es que estaba en mute estaba en mute y no después ah ok entonces puede hacer mi intervención ok bueno muchas gracias por la pregunta y yo quisiera regresar un poquito al tema de la yo sé que aquí estamos hablando como de macroeconomía pero yo quisiera tratar de enmarcar un caso microeconómico dentro de este dentro de estos modelos sean dentro de la heterodoxia o la ortodoxia y es el siguiente caso resulta que hay una fábrica de camiones cierto que efectivamente tiene que hacer unos compromisos con todos sus proveedores y que son proveedores globales para que le suplan las materias primas para poder hacer el ensamble en un momento determinado por toda la situación global que se ha presentado había limitación de fabricación y de suministro de materiales para hacer la fabricación por lo cual había unos espacios claros de producción que no se podían superar porque tenemos un problema aquí con que la demanda estaba siendo superior a la oferta que podían hacer los diferentes fabricantes y especialmente este fabricante debido a la situación que se ha presentado específicamente en Colombia cierto ya se habían llenado esos espacios para el año 2023 cierto es decir había un compromiso de producción para el año 2023 pero que pasa por lo que se ha generado en términos generales y voy a mencionarlo dos casos particulares que pegan mucho en el mercado de camiones que es el precio del dólar cierto en Colombia y la subida de las tasas de interés porque estos vehículos se adquieren normalmente bajo financiación y viene efectivamente el representante de este fabricante que está en el exterior y el representante está aquí en Colombia obviamente y dice señores las dos mil unidades que nos habíamos puesto como meta y que ustedes tenían compromiso de fabricarnos ya no van a ser dos mil van a ser mil porque el mercado se va a caer al 50% etcétera etcétera y obviamente nosotros el fabricante ya había adquirido unos compromisos o tiene unos compromisos adquiridos con sus proveedores ahí es donde se enlaza con la pregunta del profesor Cerda el compromiso genera la confianza o la confianza es la que genera el compromiso en este caso lo que nosotros estamos viendo en la vida real es que es la confianza la que genera el compromiso porque hay una desconfianza en la situación económica y pues el distribuidor dice no voy a vender toda esa cantidad de camiones que les dije necesito que ustedes me bajen la producción y obviamente eso es un choque muy fuerte ante pues esta compañía que pues ya tiene unos compromisos adquiridos con sus proveedores ¿cómo se enmarca ese caso? ¿y qué solución se podría plantear visto desde la ortodoxia que plantea el profesor José Félix y la heterodoxia que plantea Andrés? no sé si fue claro gracias bueno muchas gracias William por la pregunta es un caso un caso bastante complejo tal vez no lo muy probablemente no lo entendí en su completitud el punto es el punto sería ¿cuáles serían los compromisos financieros asociados a ese compromiso de producción al que usted refiere si me puede aclarar un poco sí claro el compromiso financiero obviamente lo que pasa es que tendría que entrar mucho más a fondo en cómo es el proceso de planeación y fabricación de un camión pero básicamente lo que existen sí efectivamente existen unos convenios en los cuales yo emito unas órdenes de compra como fabricante o como ensamblador a mis proveedores donde yo a ellos les digo mira yo necesito llantas necesito ejes y los necesito para tal fecha y obviamente hay una ya hay una relación de largo aliento en la cual pues efectivamente hay unos mecanismos de financiación que ya están establecidos es decir yo les emito esa orden de compra ellos me fabrican me entregan y yo les pago a los 90 días por ejemplo a los 120 o a los 60 lo que esté establecido cierto entonces y obviamente hay unos pasos de fabricación en los cuales yo ya no puedo cancelar la fabricación entonces entonces pues obviamente el tema financiero está definido allí y pues obviamente si yo ya les digo a ellos no te voy a recibir toda esa cantidad de materiales a los diferentes actores que pueden ser más de mil cierto para ensamblar un solo camión yo les voy a tener decir a todos ellos pues que efectivamente ya no cuentan con que yo les vaya a comprar y pues ellos tienen que ajustar su producción entonces eso hay un delay o un atraso en todos esos mensajes señales que se mandan a través de toda la cadena de producción claro yo desde el punto de vista que estoy desarrollando digo que si está claro que no se cumplió el compromiso inicialmente estipulado claro que hubo una ruptura en la confianza en el caso de estos de la relación proveedor comprobador lo que lo que hay allí es como o sea si es un problema como creo que es un problema de la cadena de abastecimiento y no es un problema de que el proveedor fue irresponsable o fue o no no cumplió digamos a voluntad con el compromiso sino fue un fraude entonces yo creo que esa confianza se puede restituir mediante la elaboración de un compromiso más hacia futuro y como se hacen esos compromisos se tiene que emitir o es el gobierno el que quien presta la plata para garantizar la viabilidad de la empresa mientras esos compromisos se llenan de nuevo a futuro que es básicamente lo que se hizo aquí en Estados Unidos con la gran cantidad de dinero que se emitió acá de mantener la viabilidad de las empresas a pesar de que estas no se están produciendo ¿cómo se mantiene esa viabilidad? pues permitiéndolas que ellas formulen compromisos de producción hacia futuro porque estamos en una pandemia cuando se resuelva la pandemia pues vamos a cumplir los compromisos si no se restablece si no se elabora ese nuevo compromiso de producción pues yo no sé cómo es el caso de esta empresa particular pero pues probablemente como la empresa tampoco puede cumplir sus compromisos a sus clientes pues va a quebrar entonces entonces ahí es donde yo pienso que esta visión tiene una utilidad en la que es ver a las finanzas no como regalarle plata ni a las empresas ni a la gente sino verla como ver a las finanzas como una forma en la que las personas y las empresas hacen compromisos de producción y que en la medida en que nosotros confiemos que esos compromisos de producción se van a cumplir los activos financieros tienen un valor entonces en el caso particular que se plantea William yo sugeriría que la solución es la emisión de un nuevo compromiso de producción ahora ¿cómo es esto creíble? si se sabe que esto es un problema que es del proveedor pues si no se puede arreglar entre que es del proveedor y no por culpa de él sino por culpa de las cadenas de abastecimiento como están las cosas ahora entonces yo creo que ahí es donde por ejemplo el estado interviene sea con la emisión de un préstamo o sea como garantizar que haya que esas órdenes de compra se cumplan o sea con pero en todo caso permitiendo la viabilidad de la empresa hacia el futuro esa sería tal vez la forma en la que yo aproximaría ese problema bueno tenemos que cerrar ya la sesión muchas gracias Andrés por la presentación por compartir este trabajo que está allí en proceso pues esperamos que en todo caso los comentarios sirvan para mejorar el trabajo que está en curso le agradezco a todas las personas que se conectaron a la sesión de hoy y les recuerdo que esta sesión ha sido grabada solamente con propósitos académicos sino comerciales y que podrán consultarla en la en el canal de youtube de la facultad en las próximas semanas muchas gracias a todos y buena tarde universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación que se encuentran en las próximas semanas que se encuentran